Los integrantes de Morena gritaban, va a caer, va a caer, la reforma va a caer. Aplicó ayer su poder de mayoría en la Cámara de Diputados y aprobó una llamada a diversas autoridades para que suspendan la evaluación docente. Las reacciones no se hicieron esperar, pues el PRI criticó la medida irresponsable ya que insta a las autoridades a violar los mandatos constitucionales. Han pedido que mientras se analiza el marco normativo de la reforma educativa, se suspendan los procesos de ingresión, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio.